¿Nombre y apellido? Lionel Messi El mejor jugador de la cancha, fuiste elegido por nosotros, ¿lo sabías? No Dos goles hiciste, ¿no es cierto, Messi? ¿A quién le querés dedicar este campeonato? A mi papá, a mi tío y a toda mi familia, a todos los que me conocen Ustedes tienen algo en común que es Rosario y El Potrero En tu caso, en Coronel Aguirre y vos en Grandoli ¿Cómo te iniciás en el fútbol? Bueno, jugué en un club, empecé jugando en un club de barrio ¿Qué club de barrio? Grandoli ¿Qué les dio eso? Bueno, yo creo que el jugador argentino en general siempre se caracterizó por eso ¿No? Por el juego de la calle Estoy esperando a ver cuál es el gesto final ¿Acá roba la pelota? ¡Oh! Pero Arbitro pare no Ella tenía que ir atrás Y otra vez tenía la pelota ¿Van a veces a esos momentos? ¿Se encuentran ahí jugando en El Potrero, en la canchita? Bueno, obviamente que sí, que lo recuerdo tan siempre ahí Yo tuve una infancia hermosa, la cual disfruté muchísimo Mientras se preparaba toda la entrega de premios Messi estaba aburrido y agarró la pelotita Quería jugar un ratito más Y se le empieza a juntar gente a ver qué hace Es más chico que la pelota, ¿cómo hace? ¡Gracias!